Música Muy buenas tetes y lindas señoritas salvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo un vídeo con consejos y temas a tener en cuenta en la casa de subastas Empezaremos por la compra de ítems Como os he explicado en otro tutorial hay varios filtros para buscar el ítem que queremos Pero tendremos que tener en cuenta el precio, el tiempo y las pujas que tenga el ítem Esto es porque si un ítem es muy barato pero aún le queda mucho tiempo de subasta Seguramente subirá de precio y si un ítem tiene varias pujas significa que hay varias personas pendientes interesadas en esa subasta Por lo que los últimos segundos de esa subasta aunque el precio fuese bajo será un show En el que tranquilamente se duplicará el precio en los últimos segundos Igualmente aunque no veáis pujas los últimos segundos de los ítems con un buen precio suelen ser un show Porque que alguien no haya pujado en una subasta no significa que no esté pendiente de ella Y la tenga por ejemplo apartada en una pestaña del navegador Que eso es algo que podéis hacer vosotros Apartaros una pestaña del navegador aquella subasta en la que estéis interesados De esta manera podéis hacer el seguimiento aunque no salga a la sección de tracking porque aún no habéis pujado en ella Por lo tanto una vez dicho esto ya es a juicio de cada uno valorar en qué subasta pujamos del ítem que nos interesa Tened en cuenta que el dinero que metas en una subasta ya no lo tendrás disponible para otra puja o subasta Hasta que alguien supere tu puja Como os he comentado los últimos segundos de una subasta son una locura A veces para coger palomitas y ponerte a mirar Entonces mi consejo Marcaros vosotros mismos el precio máximo que estáis dispuestos a pujar por ese ítem Y si veis movimiento en el último o medio minuto de esa subasta Marcar ese precio y quedaros en el botón de confirmar la puja Y esperar a que falte unos 2 segundos Aunque esto dependerá de vuestra conexión cuánto tiempo queréis apurar Y entonces pujáis Vigilando que la puja no sobrepase vuestro precio máximo Ya que si no se os pone automáticamente y puede que os paséis Por otro lado tened en cuenta que los precios los fines de semana suben Por lo que para comprar es mejor entre semana en subastas que terminen en un horario malo En el que sea difícil que haya gente que pueda estar pendiente de la subasta Que terminen por la madrugada por ejemplo Y en cuanto a la venta de ítems es al contrario Os interesa hacer subastas que terminen en fin de semana Ya que más gente puede estar pendiente y pujar por tu ítem Por otro lado debéis valorar si queréis lanzar una subasta a un precio inicial bajo Para incitar a los demás a pujar por él Lo cual os puede salir muy bien al generar más interés en vuestro ítem O os puede salir el tiro por la culata Y que alguien con suerte se lo lleve por un precio ínfimo O por el contrario ponerlo directamente al precio que os interesa obtener Pero en cualquier caso tener en cuenta el precio en el que se mueve ese ítem en el mercado de subastas El cual cambia de un servidor al otro Dicho todo esto espero que este tutorial os haya sido útil Si tenéis más dudas ponedlas en los comentarios del vídeo Y como siempre espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chau chau